Cuando terminé y llegué aquí como víctima del conflicto armado, se le cambió a usted toda la metodología. Entonces usted empieza de cero, pero uno aprende de esas cosas que pasar. Entonces vas más empoderada, vas con más cosas. Antes hacía esto, pero no, ahora tengo que cambiar y dejar la pena y tal cosa y echar para adelante porque para atrás ni para agarrar impulso.